Voy a hacer una oración y el salmo ya lo leeré ahí en la mesa porque ahí tengo más luz y veo mejor. Padre Eterno Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos hoy solamente tu preciosa voz. En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua Masiak, Toda Gavá, Omen, Peomen. Pueden tomar asiento, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Queilá, virtual ahora, por internet, gozo y paz. Aquí desde Tehuacán, Puebla, México. Voy a iniciar, vamos a iniciar aquí en la mesa. Bendito eres Yahshua Masiak por tu luz, Omen, Veomen. Miren qué hermosa está la menorá. Los pabilos, miren, los vasitos llenos de aceite y sobre todo la santidad que haya en quien prende la menorá, en quien enciende la menorá. Aleluya, bendito es el abacado. Exaltemos al Eterno, amada Queilá, exaltemos al Eterno, porque Él es bueno. Tenemos que tener bien, bien nuestra identidad israelita, sobre todo hijos del Eterno. Aleluya. Bueno, suscríbete al canal si no estás suscrito, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque vienen rectas finales cada ocho días, mucho, mucho, muy importantes. En ocho días, recta final 140, el cometa del siglo, al siguiente, el eclipse de Sukkot, cae entre 17 y 18. Tremendo, recuerden que la fiesta siempre empieza la noche anterior, si se acuerdan de eso. Bueno, va a caer exactamente el primer día de Sukkot. Y todo esto trae unas señales tremendas, hermanos. Y después viene a los ocho días, recta final 142, el eclipse del 2 de octubre. Eso también está impactante. El Eterno va a permitir que la tribulación vaya en pleno. Y sobre todo, atención lo que voy a decir. En esos eclipses, más las lunas de sangre que va a haber entre el año 2025 y 26, el Eterno va a empezar a derramar su ira. Entonces, nos estamos acercando cada día más, cada día más, cada día más. Olvídate, hermano, hermana, amigo, amiga, de todo lo que aprendiste de Apocalipsis, de donde vienes. No es que nosotros seamos los mejores, no, 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 no. Ni los únicos tampoco. Pero no es como a ti te lo enseñaron, que había un arrebatamiento, que el anticristo firmaba un pacto por siete años. No, no es así. Todo viene entremezclado. No hay un orden cronológico en Apocalipsis. Eso es muy importante. Entonces, suscríbanse al canal. Recuerden que este próximo miércoles no va a haber culto. Este próximo miércoles, que es 31 de julio. Y nos veríamos dentro de ocho días viernes, para recta final 140, el cometa del siglo, a las seis de la tarde, hora central de México, para iniciar Shabbat. No te lo puedes perder. Ahora, vamos a ir preparándonos para que anoten Rosh Hodes, próximo, lunes 5 de agosto, 6 de la tarde, hora central de México. Lunes 5 de agosto. Sí, 5 de agosto, a las seis de la tarde. Y ahí iniciamos los 40 días de arrepentimiento. Ir leyendo el Salmo 27 todos los días. Y ahí voy a darles, si no es en ese día, en el Shabbat anterior, un tema que le titulé quebrantamiento. Vamos a estudiar qué dice Yahshua sobre el quebrantamiento en su bendita palabra. Y es que el 4 de agosto, la luna va a estar totalmente nueva. Es decir, cero luna. Va a estar totalmente negra. El 5 de agosto ya va a estar al 1.4, 1.7%. Y entonces ahí vamos a tomarlo como Rosh Hodes. Porque si contamos del 5 hacia adelante, para 15 días, nos da la luna llena. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que va a ser el 19 de agosto, la luna llena. Bueno, entonces espero que hayan anotado, Rosh Hodes, 5 de agosto, para que tú vayas abriendo un espacio en tu trabajo. Y primero está el Eterno. Los que ya se han arrepentido de sus pecados, apartado sus pecados y confesado que Yahshua es el Señor porque lo es, hágan tevilá, vayan a sumergirse en agua, en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Amén? Y nos van mandando sus datos. Recuerden que hay este libro en la página gozoypaz.mx. Pasos para ser un discípulo de Yahshua Hamashiach. Este es muy importante que lo tengan todos los que ya creen en Yahshua, creemos en Yahshua Hamashiach. Está el libro de liberación demoníaca. Es que esto ya nos rebasó, hermanos. Hay miles de miles de almas. Por eso la bestia está a Quetrina. El diablo está a Quetrina. Y por eso difamaciones por acá de mi persona, difamaciones por allá. Pero el Eterno está haciendo su obra. Ay, yo voy a seguir hasta el final. Bendito es Yahshua Hamashiach. Liberación demoníaca. Para que ustedes mismos se hagan rotura de maldiciones. Al diablo no le conviene que haya esto. Por eso los que son hijos de Satanás, esos difaman. Busca tu salvación. Rápido. Busca tu salvación rápido. Sí, aquí está como comer kosher, que es el Shabbat, la primilá, el tevilá. ¿De acuerdo? Y también está en panfleto. Aleluya. Bendito es Yahshua Hamashiach. Aquí está, miren, en panfleto. Sí, pero es sacado de la misma revista. Aquí está el código QR para que la puedan escanear. Sí, busca tu salvación rápido. Ahí va a estar el código QR, hermanos, hermanas. También está el libro de Estudios de la Torá. Aquí explico qué es el Shabbat, qué son las fiestas, cuál es el nombre del Eterno, cómo se debe pronunciar. Tú tienes que tener este libro, está en la página gozoipaz.mx. También están los libros de las Parashot, las paraciones de los cinco libros de la Torá, de los cinco libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, libro por libro, y para tus niños. Esto lo hizo mi hija Gaby Palacios de Cervantes. Sí, entonces para que ustedes lo tengan ahí. Abran su Biblia, por favor. Bendito es Yahshua Hamashiach. Y bueno, vamos al Salmo 70. Es un Salmo que escribió el rey David. Sí, aleluya. Bendito es el abacados. Yo dije que unción, en un tema, que unción es igual a persecución, porque el diablo huele eso. Y entonces cuando una persona es peligrosa para el reino de las tinieblas, el diablo manda a sus hijos y a sus hijas a que ataquen. Pero si un hombre está realmente ungido, no tiene miedo, no teme más que al Eterno. Yo temo nada más al Eterno. Nada más. Mientras yo temo al Eterno, estaré bajo sus alas de su talid, y entonces no pasa nada. Bendito es Yahshua Hamashiach. Aleluya. Bueno, Salmo 70, escrito por el rey David. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Oh Yahweh, acude a librarme. Apresúrate, oh Yahweh, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, ah, ah, gócense y alegres en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación engrandecido. Vamos a engrandecer a Yahweh hoy, hermanos. Sea Yahweh. Yo soy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Yahweh. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Yahweh, no te detengas. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiach, sellamos la oración. Omen. Omen. Bendito es el abacados. Aleluya. Bendito es el abacados. O has visto alguna difamación contra Pito Pérez. No, ¿verdad? Siempre vas a ver difamaciones contra los siervos del Eterno. Vamos a empezar, amada Keila. Voy a empezar con el tema el día de hoy. Yo le titulé darle caboz, caboz. Gloria al Eterno. ¿Qué es caboz? Darle honor. Anótenlo. Reconocer que él es el rey. El rey de reyes. Es darle honor y reconocer que él es el rey de reyes. Reconocer que él es soberano, que él es el creador, que él es todo. Por eso ayer quise dar el tema de Yahshua es el Eterno. Eso es darle gloria. La palabra gloria es una palabra que no es muy correcta, pero es la que utilizamos generalmente en el español. Pero la palabra hebrea es caboz, caboz, honor, reconocerlo, darle toda exaltación. Vamos al Salmo 24. Vamos para allá. Vamos a empezar. Es lo que les decía yo. Yo buscaba muchas citas así hace muchos años y así hacía yo muchos temas. Pero sobre todo se van grabando y subrayando. Salmo 24, verso 10. Ya lo tienen. Bendito es el abacados. Aleluya. ¿Quién es este rey de gloria, de caboz? Yahweh de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Aleluya. Bendito es el abacados. Omen de Omen. Vean qué bonito. Yo dije, caboz es darle honor, reconocerlo a él, porque es soberano. Él no necesita ayuda de nadie, consejo de nadie. ¿Quién es este rey de gloria? Yahweh de los ejércitos. Él es el rey de la gloria, de la caboz. Ahora vamos a segunda de Corintios. Vamos para allá. Vamos a ver varias citas, hermanos. Bien. Los que no sean muy diestros para manejar su Biblia, entonces vayan anotando nada más las citas y después las revisan. Segunda de Corintios 3.10. 3.10. Yo me espero unos segundos. Bendito es Yahshua Mashiach. Todos gozosos, hermanos. Tenemos un elojín de amor. Segunda de Corintios 3.18. Perdóneme. 3.18. Por tanto, nosotros todos, mirando a car descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, la caboz del Adón, somos transformados de caboz, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Ruajacodes. O sea, aquí no dice como por el Ruajacodes, dice con la ayuda del Ruajacodes de Yahshua. Entonces, vean ustedes, nosotros le damos caboz y Él nos da caboz. Él nos da gloria. Él quiere que participemos de su gloria. Pero ¿quiénes somos nosotros? Pero es que Él es bueno. Y por eso derramó su sangre preciosa en el madero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, veamos, voy a volver a repetir. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Adón, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Ruajacodes del Señor. El hecho, hermanos preciosos, que cuando venga Yahshua en el Natsal, tú lo conociste como arrebatamiento, el Natsal, antes de la ira, vamos a pasar todavía muchas cosas desagradables, pero eso sí, en la ira, dice la Biblia, ya no estaremos. Aleluya. Bueno, nosotros tendremos cuerpos transformados. Anótalo. Cuerpos glorificados a su imagen. ¿Te das cuenta de la maravilla que es la palabra Kabod? Porque este cuerpo es mortal, es corruptible. ¿Sí? Cuando una persona muere, sea mesiánico o no sea mesiánico, de todas maneras su cuerpo sufre deterioro ya cuando está en la tumba, ¿no? ¿Sí? Pero su alma ya está con Yahshua, si fue mesiánico y si no fue mesiánico, fue un perverso, una perversa está en el mismo infierno y rumbo al lago de fuego. Pero en nosotros no, hermanos. Por eso siempre yo veo mis manos y digo, bueno, Padre, cuando vienen los hermanitos a que yo les dé una bendición, porque muchos, siempre yo les digo, ¿se te ofrece algo más? Sí, Roe, que usted me bendiga. Sí, claro que sí, ven, de este ladito. Entonces, cuando me dicen eso, mis manos tienen que estar totalmente limpias, no de que me las haya yo lavado muchas veces con mucho jabón, no mi interior, mi alma, igual ustedes, hermanos, todos, de la Keila local y mundial, más todos los nuevecitos que ya están naciendo para Kabod y Yahshua Mashiach, para Kabod, para la gloria de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Entonces, nuestros cuerpos serán, ¿qué? Glorificados. Aleluya. Exaltamos al Eterno por ello. Bendito es el Abacadós. ¿Quién puede hacer eso? ¿Un hombre? No. No, un hombre no puede hacer eso. Solamente el Padre Eterno. Vamos a Juan. Esta cita me gusta, bueno, todas las citas me gustan mucho, pero esta visita es algo especial porque vino Yahshua. Habitó el ojín en un cuerpo. Aquí está. Qué tremendo, ¿verdad? Juan 1, 14, hermanos. Juan 1, 14. Y aquella palabra, no verbo, aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su Kabod, su gloria, gloria, Kabod, como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Dime qué ser humano puede estar lleno, lleno totalmente de gracia y de verdad. Solamente él. Porque el que dice al Eterno que no peca, le dice mentiroso al Abacadosh. Eso dice la Biblia. Entonces, vean ustedes, yo ya subrayé este verso desde hace muchos años, pero está precioso. Entonces, vimos la gloria del Padre mismo ahí, en él, él es. Juan 11. Juan 11, adelantito, hermanos. Juan 11, 40. La gloria, la Kabod. 11, 40. ¿Sí? Aleluya. Está hablando con Marta. Juan 11, 40 dice, Yahshua le dijo, no te he dicho que si crees verás la Kabod de Yahweh. A ver, otra vez fuerte. Omen, Yahshua le dijo, no te he dicho que si crees verás la Kabod. Ahí dice gloria, la Kabod de Yahweh. Tremendo, ¿verdad? Cuando nos casemos, habrá un docel, es decir, la Jupá. Pero esa Jupá es la misma nube de la presencia divina. De la presencia divina, de Yahshua, de Yahweh. Cuando Moisés estaba en el Mishkan, sí, bueno, bajaba la nube, era señal de que Yahweh quería hablar con Moisés. Bajaba su presencia, ¿no? Aleluya. Cuando nos casemos, no, no cuando nos casemos, cuando sea el Natsal, ¿sí? Va a venir en una nube. Pero eso es para llevarnos a los Shammai, para la boda. Y todo eso es glorioso. Eso no se puede ni siquiera imaginar cómo va a ser. Nos más o menos imaginamos cómo, pero ni siquiera le llegamos así. Así es de que, hermanos, aleluya, vamos al Salmo 71, que ya leímos este, sí, sí, ¿verdad? Salmo 71, bendito es Yahshua Mashiach. Salmo 71, vamos para allá, vamos a aprovechar bien el tiempo. Salmo 71, y en el verso 8, bendito es Yahshua Mashiach, gózate, gózate, gózate. Se ha llenado mi boca de tu exaltación, de tu gloria todo el día, de tu caboz, de tu presencia. Cuando tú te levantes, aparte de decirle, boca hertova, vacato, si hagas sus oraciones, recuerde, no hay como orar que cuando se pone el sol ya es un nuevo día hebreo. Ores mínimo, mínimo así de amor, pero no de corrido, porque no somos rezanderos. Ores un avino, el Salmo 23, y ores y platicas con el Eterno Padre, Eterno ha iniciado un nuevo día hebreo, que esté lleno de tu caboz, lleno de tu gloria, lleno de tu bendición, de tu presencia. Despeja todo, todos los obstáculos en este día para que yo te pueda dar caboz. Eso yo se lo digo, porque hay tantos obstáculos para que la gente, o sea, para poder predicar la palabra, tú lo ves, pero gracias al Eterno muchas almas se están escuchando y quiero decirles y aunque se enojen y después ataquen y lo que sea, porque eso es normal, tienes que entender que eso es normal, que esta revista sigue repuntando. El Rue Luis hace un momento me acaba de dar el reporte, no voy a decirlo ahora para que no rechinen los dientes los diablos, pero esta revista va a todo lo que vuela, exaltemos al Eterno y démosle gloria. Bendito es el Abacadós, bendito es el Abacadós, bendito es el Abacadós, ¿por qué lo está descargando las almas? Porque quieren la salvación. No creo que vaya a entrar ahí alguien que de veras, usted se ha perdido, pero que busque la salvación, ¿no? Pero dice, busca tu salvación rápido y así rápido, uff, ya llegó hasta la luna. Es un decir, pero por eso el diablo rechina los dientes y le enoja eso. Por eso al tocar el shofar, hermanos, todos en santidad, todos los adontoqueas, los que tocan la trompeta hebrea, el shofar, porque con ese sonido le molesta muchísimo al diablo, porque él sabe que cuando oiga ese sonido, cuando oiga ese sonido, él va a ser apresado por mil años. Y ahorita por eso está atacando con todo lo que tiene, porque sabe que falta poco tiempo. Tenemos que entender eso, hermanos, los tiempos, las potestades ya cayeron, aunque no haya salido la bestia física como tal, pero ¿cómo está el mundo? ¿No lo viste ayer en lo que yo comenté de las olimpiadas? Bueno, entonces decíamos el verso, en el Salmo 71, verso 8, si se ha llenado mi boca de tu exaltación y de tu gloria todo el día, exaltemos todo el tiempo, mi rey, tengo yo, encontré mi salvación, así cantando todo el tiempo. Vamos al Salmo 57, atrásito, vamos para el Salmo 57, con ánimo, despiértate, yo sé que es la hora de tu siesta, entre semana, pero ahorita no, vamos a estudiar. Salmo 57, versos 5, ya lo tienen, aleluya, perfecto, exaltado sea sobre los cielos, oh Elohim, sobre toda la tierra sea tu gloria, sobre toda la tierra, ¿qué? ¿cuál es mi? Sí, tengo mi trabajo como médico cirujano, pero vamos, ¿cuál es mi trabajo? o sea, en el ministerio, que su nombre sea conocido en toda la tierra, que la Torá llegue a todo rincón de la tierra, del aire, del mar, del espacio. Aleluya, a ver, subrayemos ese hermanos, entonces les digo, así yo empecé a estudiar la Biblia, aparte de leer el Evangelio, las buenas nuevas de salvación de Juan, de Yohanan, sí, el Evangelio de Juan, sobre toda la tierra sea tu caboz, y es que así es, aunque ahorita el príncipe de las tinieblas está reinando, eso es reinado, se le va a acabar y dentro de poquito, hermanos, aleluya, bendito es Yeshua, vamos a la carta a los filipenses, rápido, vamos para allá, hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yashua, aleluya, filipenses, cuatro, verso veinte, aleluya, y damos toda caboz, ¿de acuerdo? Alelujín y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos, homen, o sea, aquí en pocas palabras, bueno, resumir, no quitándole ni agregándole a la Biblia, no, es, démosle esplendor, démosle honor, reconozcamos lo que es soberano, reconozcamos lo que es el Rey, eso quiere decir darle caboz, aleluya, bendito es Yashua Masía, bendito, y si le aplaudimos, estamos cumpliendo el Salmo cuarenta y siete verso uno, porque cuando él venga, dice la Biblia que hasta los árboles van a aplaudir, bendito es Yashua Masía, aleluya, Yashua Masía vive, Yashua Masía vive, Yashua Masía vive, aleluya, 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 bendito es el Abagadós, bendito es por siempre, nuestro gran amor, nuestro Redentor, bendito es el Abagadós, Colosenses, ahí, adelantito, uno veintisiete, uno veintisiete, ¿de acuerdo? ahí lo tienen, a quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, de la caboz, de este misterio, entre los gentiles, que es Yashua en vosotros, la esperanza de gloria, aleluya, exaltemos, alaba hermanos, exaltemos, yo no sé si tú lo sientas, pero yo siento la presencia de Roja Codes, démosle gloria, 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 o sea, caboz, 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 eso es reconocerlo como el rey, y si yo lo reconozco que él es mi rey, entonces guardo el Shabbat, porque eso dice su palabra, y si yo reconozco que él es el rey, guardo la Torah completa, sí, amen, bueno, a ver, aprovechando que estamos cerquita, vamos a Filipenses ahí, vamos a Filipenses 2.11, porque las citas no las, voy viendo a veces, si tú ves, no está como una concordancia, sí, pero voy recordando las citas, Filipenses 2.11, y toda lengua confiese que Yahshua Hamashí es el Adón, el Señor, para caboz, de Elohim, el Abba, el Padre, bendito es el Abba, Cados, bendito es el Todopoderoso, oh Abba, te amamos mucho, te amamos mucho, Salmo 3.3, vamos para allá, para los Salmos, no está en orden hermanos, esto nos fue sacado de una concordancia, pero están en la Biblia todas las citas, Salmo 3, verso 3, más tú Yahweh eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza, la palabra gloria, si estamos reconociendo que Él es el Rey de Reyes, el Redentor, el Salvador, que Él es el Todopoderoso, que Él es soberano, es nuestra protección, no quiere decir que gloria sea protección, pero es que si yo reconozco que Yahshua es mi todo, Él me protege, Él te protege, los protege a ustedes, nos protege a nosotros, sí, de acuerdo, queda claro, no se vaya a malinterpretar, que gloria sea como, pero Él es que es nuestro escudo, cuando estamos diciendo que Él es nuestro escudo, estamos diciendo que Él es nuestra protección, aleluya, y mira qué tiempos estamos viviendo tan difíciles, Salmo 62, vamos ahora ya rápido al Salmo 62, bendito es tu nombre, Padre amado, como te amamos, Abacadós, Salmo 62, verso 7, en el ojín está mi salvación y mi gloria, a ver, ahorita lo voy a ministrar, en el ojín está mi roca fuerte y mi refugio, entonces es protección, porque estamos reconociendo que es el Rey, para los que como ayer reconocieron que su Rey es Satanás, y a su homicida les reprenda a ver si los va a proteger, al contrario, los va a estar atormentando por toda la eternidad con el permiso de Yahweh, pero en este caso, en el ojín Yahweh está mi salvación y mi gloria, ¿cómo que mi gloria? Recuerden, nuestro cuerpo será transformado, estaremos con cuerpos gloriosos, aleluya, como el de Él, eso dice la Biblia, yo lo creo, Salmo 108, Salmo 108, y vamos a ver el verso 5, y vean, es darle exaltación, exaltación, darle cabod es darle exaltación, anótalo también, es darle exaltación, si yo le exalto con una jale, todos le exaltamos con una jale, estamos dando exaltación, yo salgo a caminar todos los días para hacer ejercicio, no quiero anquilosarme, quiero seguir activo, necesito fuerza, necesito, porque hay mucho trabajo en la obra, entonces yo no puedo, ¿cómo? allá voy, Roe, vénganos a bendecir, sí, allá voy, no, aunque ya soy más grande, pero quiero estar fuerte, no para orgullo, quiero servirle bien al Eterno, Salmo 108, verso 5, exaltado seas sobre los cielos, oh Yahweh, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, bendito es el Todopoderoso, bendito es el Abacados, vamos a exaltar al Eterno con la creación de Yahshua, Amén. y mala, alza tus manos, hermano, hermana, aleluya, todo lo que da, bendito es Él, oh si Abba, te damos toda exaltación, hermosa es toda la tierra, eso es darle cabos, eso, Yahshua creó, cielo es tierra con perfección, así es, brava el mar, y la tierra se regocija, así es, criaturas hay, que declaran Yahshua es Adán, así es, los que dos y sirven, cantan con alegría, las que dos y también sirven a elogí, Amén. Hermosa es la santidad de Yahshua Melech de Israel, es majestuoso y exceso, es justo y perfecto, es Yahshua Adón, hermosa es la santidad de Yahshua Melech de Israel, si Padre, es majestuoso y exceso, es justo y perfecto, es Yahshua Adón, Amén, Aleluya, Todos, todos, tarareando, hermanas, tarareando fuerte, 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 ¡Muy hermosa! ¡Muy hermosa! Y maravillosa es la creación de Yahshua Hamashia, así es, y como dice en el capítulo 150, todo lo que respire exalte a Yahweh, así es, Padre amado, es bendito de Yahshua Melech de Israel, Aleluya, hermosa es, su gran creación, y Padre eterno, y Yahshua creó, con perfección, hermosa es, su gran creación, Amén, y Yahshua creó, con perfección, con perfección, Aleluya, hermosa es, toda la creación de Mashiach, y Yahshua creó, y el cielo cierra con perfección, así es, Brahma el mar, y la tierra se reducida, criaturas hay, que declaran, Yahshua es Adon, los que Roshim, sirven, cantan con alegría, las que Doshot, también sirven a elogir, te adoramos, Yahshua Masía, te damos con Agabón, te adoramos con todo el corazón, Abacadosh Yahshua, así es, Aleluya, bendito es el Abacadosh, bendito es el Todopoderoso, Aleluya, vamos a la Biblia, vamos a la Biblia, Lucas 2, 14, Lucas 2, 14, se trata de darle toda exaltación al Rey, toda exaltación al Rey, si, todo acabó, Lucas 2, vamos para allá hermanos, Lucas 2, verso 14, todo acabado, bendito, Abacadosh Yahshua Masía, Lucas 2, 14, bendito es el Abacadosh, los ángeles, los malajín, como le dicen al Eterno, Yahshua, cabod hay elogín en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, bendito es el Abacadosh, ahí tiene, si los malajín, dan cabod, lo reconocen como el Rey de Redes, cuánto somos nosotros como seres humanos, porque somos menores que los ángeles, eso dice el Salmo 8 del Rey David, vamos a Isaías, bendito es el Abacadosh, vamos a ir al profeta Isaías, en el capítulo 60, bendito es el Abacadosh, verso 1, Isaías 60, no 61, 60, Isaías 60, verso 1, Amén, levántate, y resplandece, porque ha venido tu luz, y la cabó de Yahweh, ha nacido sobre ti, bendito es Yahshua Masía, la profecía, de que vendría, y ya vino, y ya viene, nuestro gran Adón, Yahshua Hamashiach, bendito es el Abacadosh, si una persona no le da la gloria al Eterno, y tiene, las personas ególatras, es imposible que le den la gloria al Eterno, porque ellos son su propio Dios, así que cuidado hermanos, hermanas, de la Keilah local y mundial, y todos los amigos que van entrando a la Keilah, no, tenemos que darle toda exaltación a él, ya se supone, se supone, que ya el Ego, ya se acabó, Primera de Corintios, vamos para allá, Primera de Corintios, déjenme ver, sí, es que la letra del médico es muy fea, Primera de Corintios 10, y el verso 31, 10, 31, bendito es el Abacadosh, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo, para la gloria de Yahweh, o sea, para el acabo de Yahweh, reconozcamos que Yahweh, es el Rey, sí, ya lo ministraba hoy el Rey Luis en la mañana, si él se pone loción, así como huele rico su loción, le dice que sean sus pensamientos, o sea, cosas bonitas, seamos creativos, el Eterno nos dio mucha bendición, tenemos inteligencia, tenemos memoria, tenemos talentos, tenemos muchos, algunos dones, sí, o sea, cada quien tiene los dones que el Eterno quiso dar, de su bendito Rubá Codes, hagamos cosas preciosas, bonitas, sí, de acuerdo, bueno, entonces, todo lo que hagamos, que sea para acabo de Yahweh, no para nuestro orgullo, no darnos la gloria a nosotros, porque eso no se puede, nadie le puede robar su gloria al Eterno, Romanos, la carta de los romanos hermanos, vamos para allá, Romanos 15, verso 7, sí, 15, verso 7, bendito es el Abacadus, ya tienen Romanos 15, 7, perfecto, muy bien, muy bien, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Yahshua Hamashiach, nos recibió para acabo de Yahweh, aleluya, él nos recibió, sí, él extendió sus brazos preciosos, y nos dijo, ven hijo mío, ven hija mía, y nos perdonó nuestros pecados, y nosotros lloramos de arrepentimiento, y dijimos, ya no quiero volver a pecar, padre, perdóname, fui un insensato al faltarte, pero ya no quiero volverte a faltarte, para nada, ahí atrasito, Romanos 11, 11, verso 36, ahí está fácil, atrasito nada más, Romanos 11, 36, porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas, a él sea la caboz, el reconocimiento, si quieres ponerle ahí, por los siglos, homen, aleluya, vean que, bueno, es que la Biblia es así, dijimos que vamos a estar viendo temas así, viendo mucha Biblia, mucha Biblia, mucha Biblia, ese mejor alimento, porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas, a él sea la caboz, por los siglos, homen, o sea, el reconocimiento es para él, no busques reconocimiento, si tienes un ministerio, nos vamos a reunir, no busques que te vean, busca, o sea, servir a los hermanos, no ser vistos, aleluya, bendito es el abacados, Salmo 115, Salmo 115, vamos para allá, rápido hermanos, Salmo 115, llevamos buen tiempo, y miren ya cuántas citas hemos visto, para acabo de Yahshua, Masía, siempre es para acabo, el eterno, Salmo 115, verso 1, no a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, por tu compasión, por tu verdad, homen, ve homen, es lo que acabo de ministrar, no a nosotros, sino a él, él es el rey, él es el que nos da vida, vivimos porque él quiere, si él nos quita el espíritu, en ese momento moriríamos, no nos hicimos nosotros, ni siquiera una pestaña, un pulmón, esta uña, la más chiquita, nada, todo es de él, entonces, ¿por qué tanto orgullo? Yo decía hace tiempo, y es así, el 70% del peso, de una persona, es agua, somos una bolsa de agua, pero lógico, somos hijos del eterno, pero mucha gente, que yo luego llega así, muy, aquí estoy yo, yo digo, bueno, ahí viene una bolsa de agua, y está llena de orgullo, ¿cómo es eso? Una bolsa de agua, y ahí, ¿qué es eso? Qué bueno que te ríes, aleluya, la risa es una medicina, ya deja tus aspirinas, y ríete más, no esa cara así de muy, no, mejor reímos, bueno, segunda tesalonicenses, aleluya, vamos para allá hermanos, rápido, segunda tesalonicenses, bendito es el abacadós, 2, verso 14, bendito es el abacadós, ya lo tienen, segunda tesalonicenses, 2, verso 14, ya lo tienen, a lo cual, os llamó, mediante nuestro evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación, para alcanzar la gloria, de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, para alcanzar, para llegar a él, bendito es el abacadós, bendito es el todopoderoso, para alcanzarlo a él, y vamos a cantarle, es, Yahshua, deja tus apuntes, Amen. Eso, aplaudiendo, aplaudiendo, Anímate, Keilah, bózate, Keilah, Aleluya, él nos ama, y nos ama, con un amor incondicional, a tocar el pandero, a Hayoga, a tocar el chofar, amados de allí, de gozo y paz local y mundial, eso, así es, el gozo y el amor, fuerte, así es, Padre, quien da la fe, la fuerza y el valor, es Yahshua, mi Elohim, mi Adón, Amen, no temeré, lo que haya de tener, así es, Aleluya, el gozo y el salvador, ¿Por qué? Porque él te esconderá, fuerte, fuerte, todos, todos, declaralo, me ocultará, y él me guardará, bendito es él, bendito Adón, ella es la grande, grande en compasión, ella es la mi Elohim, cántale, con todo pulmón, todos, todos, Toda Gavá, Yashua Mashiach, eres bueno, eres precioso, Padre Ya queremos abrazarte, Padre, besar tus pies, bendito sea La boda a ti, Yashua Mashiach La salvación, el gozo y el amor, Es Yashua mi Elohim quien lo da Así es Quien da la fe, la fuerza y el valor, Es Yashua mi Elohim mi Adol Así es No temeré lo que haya de venir, Es Yashua mi Elohim Salvador ¿Por qué? Fuerte todos, todos, todos Me esconderá en su soca, Me ocultará y Él me guardará Así es Bendito es Él, bendito Adol Yashua grande, grande en compasión, Yashua mi Elohim Aleluya, viste esa cara de preocupado, estas semanas de Yashua Con una gran sonrisa en el rostro, porque estamos exaltando a Yashua Mashiach Así es Aleluya Aleluya, claro que sí, Aleluya Fuerte Celá Porque Él me esconderá en su soca, Así está escrito y así será Amén Bendito es Él, bendito Adol Ella es Yashua grande, grande en compasión, Yashua mi Elohim Otra vez Porque Él, porque Él me esconderá en su soca, Me ocultará y Él me guardará Bendito es Él, bendito Adol Yashua grande, grande en compasión, Yashua grande, grande en compasión, Yashua Aleluya Mi Elohim Bendito es el Abacados, me vieron cara de menorano, aquí estoy, Aleluya Bendito es el Abacados, bendito es el Abacados Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Bendito es Yahweh, de hecho la palabra Aleluya, exaltemos a Yahweh Es darle caboz, es darle gloria, reconocerlo Sí, todo lo que ya expliqué Vamos a segunda de Corintios, rápido, 4.17 4.17, segunda de Corintios 4.17 Y ahí se va a probar más, para gloria de Yahshua, Masía Que ya lees más la Biblia ¿Sí? Porque yo les comenté que una Una disquermana había perdido sus lentes Y no los encontraba, hermana, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿No encuentras sus lentes? Es decir, desde hace un año Ah, ni hablar ¿Y ya los buscaste bien? Sí, no, no, no Y eso sucedió, esto fue real A ver, préstame tu Biblia Y cuando abro la Biblia, ahí estaban los lentes ¿Qué indicó? Un año sin leer la Biblia Hay que soplar para que el polvo se vaya No, la Biblia hay que leerla todos los días Leer salmos todos los días Gozarnos con el Eterno todos los días Hay tiempo para todo Tiempo para el trabajo Tiempo para todo ¿No? Dice el Rey Salomón Tiempo para nacer y para morir Tiempo para reír y para llorar Bendito es eso Segunda de Corintios 4.17 Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria Aleluya Entonces cada tribulación Etcétera, etcétera Sí, es para la gloria O sea, como puede decir Para gloria del Eterno Porque le estamos dando testimonio Que somos sus hijos Que estamos predicando la verdad Que estamos ministrando la Torah Que a pesar de todo Seguimos ministrando Y ministrando con gozo Que no estamos atemorizados de nadie Que tenemos solamente temor Del todopoderoso Yahweh Quien es Yahshua Mashiach Y quien nos va a guardar Nos guarda ya Bajo su talid Por medio de sus benditos malajín Y nos guardará en su suca Bendito es el abacado saber Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria Aleluya Algún día estaremos con él Y todo Todo lo malo desaparecerá Desaparecerá hermanos Todo, todo, todo lo malo Bueno Filipenses Vamos otra vez a Filipenses hermanos Vamos para allá Filipenses Bendito es el abacado No, no cabe duda El Eterno por su inmensa compasión Por su inmensa compasión Puso aquí su cabot Puso aquí su presencia Hay levitas Que componemos Jalelot Pero con la inspiración de él No tenemos que agarrar Una Un canto De otro lado No nos creemos los únicos No hay cantos Los cantos Que de Hashem No, no vamos a utilizar eso Los cantos de Jesús No, no vamos a utilizar eso Fíjate muy bien En qué clase de congregación Estás hermano En qué clase de congregación Te puso el Eterno Bendito es el abacado Y exaltemos a él Le démosle cabot Que puso levitas Acá Bendito es Yashu HaMashiach Eso solamente él lo puede hacer Filipenses 4 Filipenses 4, 19 Mi Elohim Pues suplirá Todo Lo que os falte Conforme a sus riquezas En gloria En Yashu HaMashiach Vamos a leerlo otra vez Mi Elohim A ver los que andan Un poquito como necesitados Y esto y el otro Pero con fe Primero leer la Biblia Orar Declarar por fe Mi Elohim A ver todos Una Dos Tres Mi Elohim Pues suplirá Todo lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria En Yashu HaMashiach Omen Ve Omen Por fe Hermanos Nada de Bueno aquí en México Decimos que te achicopales O te chives Porque aquí Los chivos Como que hacen así ¿No? Antes de dar el Tope Entonces no te chives No te achicopales Trabaja Fuera de Shabbat Pero sobre todo Santo No hay visto justo Desamparado Dijo el rey David Ni su descendencia Que mendigue pan Eso es real Bendito Se lava Que dos Pero si se va a estar En la cama Hasta las 10 de la mañana Pues cuando No Hay que trabajar Y fuerte Bueno A ver Leímos Y lipenses Muy bien Vamos al Salmo 79 Vamos para los Salmos hermanos Salmo 79 Bendito es tu nombre Salmo 79 Vamos para allá hermanos preciosos Todos Todos Rápido 79 Verso 9 Ya lo tienen Levanten la mano Eso Ayúdanos Ayúdanos hoy Yahweh De nuestra salvación Por la gloria Por tu cabo De tu nombre Y líbranos Y perdona Nuestros pecados Por amor De tu nombre A ver otra vez Y fuerte Decláralo Abre la boca Que se oiga Ayúdanos hoy Ayúdanos hoy Yahweh De nuestra salvación Por la cabo De tu nombre Permítame Por el reconocimiento De tu nombre Es como si dijeran Y líbranos Y perdona Nuestros pecados Por amor De tu nombre Bendito es el Abagado Él es bueno Vamos a ver Otras dos Últimas Pero hay muchas Más de gloria Si tú buscas Encontrarás Uf Cantidad Primera de Timoteo Primera de Timoteo Primera de Timoteo Uno Diecisiete Si Cuando lo tengan Levanten la mano Excelente Por tanto Al rey de los siglos Inmortal Invisible Al único Y sabio Elohim Sea honor Y cabot Por los siglos De los siglos Omín Subrayenlo Bendito es el Abagado Lo tengo subrayado Pero ya El tiempo Va borrando La tinta Pero que no se nos borre Acá Que hay que temerle A él Vamos a leerlo fuerte Por tanto Al rey de los siglos Ahí ya se le está Dando cabot Pablo ya está Dando cabot Inmortal Invisible Al único Al único y sabio Elohim Sea honor Y gloria Por los siglos De los siglos Omein Y entonces ¿Cómo es que Yahshua Agamashia Es Dios? Si se vio Eso ya está Explicado Además Eso ya está Porque Elohim Es espíritu Y él se hizo carne Porque de este verso Se agarra mucho Para decir No, no es Etcétera Eso ya está discutido Además No hay por qué Echarle las perlas A los cerdos Segunda de Timoteo 4.18 Segunda de Timoteo 4.18 ¿Ya lo tienen? Eso Y el Señor Me librará De toda obra mala Y me preservará Para su reino Celestial A él sea gloria Por los siglos De los siglos Omein ¿Qué te parece Este verso Para finalizar? Extraordinario ¿No? A ver Voy a subrayarlo Porque ya Los años A ver Todos Fuerte A una sola voz Todos Amada Keilah Omein Y el Adón Me librará De toda obra mala Y me preservará Para su reino Celestial A él sea El reconocimiento El amor Toda la gloria El acabo Por los siglos De los siglos Omein Y por eso Declaramos Que Yahshua Vive Omein Ve Omein Todos 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 Tocando Shohar Hermanos De Cosa y Paz Locani Mundial Bendito Les Yahshua Masyab Por tu luz Para hacer luz Para los demás Todos 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 Aleluya Esta administración Es darle Cabot Gloria De eterno Yahshua Masyab Así es Así es Así es Aleluya 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 Exaltado Es Aleluya 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 Exaltado Es Aleluya Bendito Les Abacados Adoramos Bendito Yahshua Amén 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 Aleluya Amén 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 Yahshua vive Es el rey de la creación Su esplendor Su esplendor Es grande Amén Gran poder Despliega Son a su voz Nadie Se resiste Aleluya Elohim Aleluya Barujo Aleluya Elohim Exaltado Es Amén Aleluya Elohim Aleluya Barujo Aleluya Elohim Exaltado Es Aleluya Bendito Eres Abacados 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 Yashua Masía Por quien eres Toda Gabá Por la salvación Toda Gabá Por la protección Bendito Eres Yashua Masía Bendito Es el Abacados Aleluya Y con todo esto Que ministré Amados hermanos Que estudiamos juntos No hay como pensar Que vamos a la casa Del Padre A la casa Del Abacados A la casa De Yahweh Quien es Yashua Masía A la casa De mi Padre Omen Beomen Fuerte A tocar el shofar Una vez más Amados Aguin Recuerden Este toque Es Importantísimo Importantísimo Algo está en la Tanakh La bendita Tora No tengan miedo No tengan miedo Sin ser precavidos Eso Eso Gózate Gózate Israel Todos 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 Fuerte 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 Hemos de caboda Al Eterno Eso Amada Keila Aleluya 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 Bendito Bendito eres Aleluya Aleluya Bendito eres Aleluya 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 toda grabada por la salvación toda grabada a cada dos como descuidaremos una salvación tan grande dice Rajaul inspirado por el Wahhaber dale con todo y salida Aleluya Barujashe, Yahweh, su favor Aleluya todos, todos, tarareando fuerte ¡Fuerte! lay, lay, lay la, 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 la la, 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 la bendito es el abacados aleluya la hemos pasado muy bien exaltando al eterno como de que no claro que si bendito es el rey de reyes recuerden este próximo